Muy buenas tardes, sea usted cordialmente bienvenido a esta que también es su casa, Buena Vida. Buena Vida. Buena Vida, bienvenido, gracias por acompañarnos a todos los latinos, hispanoparlantes en Estados Unidos y Puerto Rico, nuestros queridos puertorriqueños que nos sintonizan todos los días puntualmente a las 3 de la tarde. Gracias Miami, que yo sé que tenemos unos números excelentes de personas en la audiencia que nos acompañan cada día. Hoy tenemos una historia bonita e inspiradora. Me encanta este tipo de entrevistas y de historias porque una persona cuando sale de su país y especialmente cuando usted se acuerda del éxodo del Mariel, que tenía muchos retos, este ser humano que vamos a entrevistar en el día de hoy tenía sueños y empezaron todos con una heladería. Ahí está su familia. Sin embargo, el destino le hizo una mala jugada. Ha pasado de todo este hombre y esta familia, ha pasado por todo, ya verán por qué. Conozcamos cómo unieron fuerzas para salir adelante y la historia de los que hoy día son dueños, que son varios restaurantes, le vamos a preguntar cuántos, Polo Norte, que estoy segura que usted de alguna manera o ha ido a tomarse un helado, a comerse una pizza o simplemente a degustar un bistec uruguayo. Hoy lo vamos a preparar aquí en nuestra casa, en Buena Vida, en nuestra cocina. Aunque el concepto de bistec uruguayo que recuerdo yo de Cuba, no es el mismo que estoy viendo yo de los ingredientes que están aquí en la cocina. Así que le vamos a preguntar al señor Raúl. Me encanta este tipo de historias y conversar con estas familias que tienen tantas historias que contar, Dios mío, y a veces uno se queja. Y como hay personas que han tenido que superar situaciones. El caso de Raúl Busquets y su esposa, en 1980 dejaron su amada isla de Cuba, y la mía también. Formaron parte del éxodo del Mariel, famoso y conocido. Con una maleta y además muchas ilusiones y desafíos han llegado precisamente a estas tierras tan nobles que es Estados Unidos. Que a muchos nos ha dado todo lo que somos hoy día. Hay que ser agradecido de este país. Y fue aquí en Miami donde forjaron su nuevo destino. Tengo el honor de tenerles aquí en nuestra casa, en Buena Vida. Yo estoy segura que usted ha pasado por uno de sus restaurantes y locales, pero no sabía quién estaba detrás de ellos. Vamos a dar la bienvenida a Raúl y a Vivian Busquets, que son los dueños de toda la vida de los restaurantes Polo Norte. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, bien, bastante bien. ¿Cómo está usted, señor Raúl? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Y Vivian siempre a su lado? ¿Ya? Por 52 años de casado. Ay, Dios mío, o sea que los restaurantes Polo Norte están cumpliendo 30 años de abiertos y ustedes llevan 52 puntos. Sí. Y como han superado situaciones, ¿verdad, Vivian? Muchas, muchas. ¿Cómo comenzó todo? Bueno, llegamos por Elmería. Fuimos hacia Nueva York, a New Jersey. Y allá estuvimos ocho meses. Después regresamos aquí a Miami porque no nos fue bien allá. ¿En Nueva York? Ajá, y aquí, bueno, he tenido factorías de ropa, de cocido, Raúl sus camiones de lonche. Después tuvimos que, no sé, nos dio la oportunidad de comprar el Polo Norte, que era una heladería. Y bueno, en ese trayecto llegó el huracán Andrew y acabó con todo a empezar de nuevo. Y me encanta que a mí ya lo dices riéndose porque, bueno, ya aquellos momentos pasaron, ¿verdad, Vivian? Ya, sí, fue muy duro. Y cada vez que ha habido que empezar de nuevo, Raúl, ¿qué pasa por su mente? Comenzar y trabajar, sencillamente. Sencillamente, nosotros tenemos una familia muy bonita, muy unida, muy trabajadora, mis hijos, mis señoras. ¿Todos trabajan en la empresa? Todos trabajamos ahí. ¿Todos trabajan en la empresa? ¿Todos? Sí, mis dos hijos, mi esposa y mi nieto. ¿También? También. Ay, Dios mío. Estamos tratando de... Ahora, lo que entiendo es que a usted siempre le gustó el giro de la comida porque antes de involucrar la comida salada en Polo Norte, que inicialmente eran heladerías, usted tenía sus camiones de comida. Sí, camiones de lunch. Recorríamos y toda la clientela que teníamos, diferentes barrios del Northwest, del Southwest, y entonces estuvimos ahí tratando de superar la situación económica. Decidieron incursionar, y ahí estamos viendo las cocinas, que limpiecito todo, me encanta. Decidieron incursionar en el mundo de las comidas saladas en lo que inicialmente fue una heladería. ¿Y por qué? Cuénteme. Bueno, sencillamente la heladería no nos daba económicamente para seguir sosteniendo. Entonces tuvimos, mi señora es una cocinera muy buena en la casa, y entonces lo llevamos al negocio, una comida más bien doméstica. Familiar. Familiar. Como comida hecha en casa. Exactamente. Eso es lo que siempre hemos tratado. Y hasta ahora lo hemos conseguido. Tenemos un personal muy bueno, trabaja muy bien. Y entonces, gracias a mis hijos y a las personas que trabajan conmigo, los managers, los cocineros, y todos en general, hemos tratado de ser un equipo bastante triunfador. Y ustedes tienen nietos y bisnietos. Son bisabuelos. Bisabuelos. Qué privilegio, ¿no? Ah, sí. Eso es un gran privilegio. Vivian, ¿cuántos restaurantes tienen actualmente? Seis. El primero se abrió en el año 1992, y tienen seis restaurantes. Mucho trabajo. Demasiado. Porque no es tan fácil. Yo digo que el mundo del restaurante es uno de los negocios más difíciles que existe, y si son seis, pues entonces son seis problemas en la vida, ¿no? Un negocio muy sacrificado. ¿Cuál es el secreto para seguir abriendo restaurantes y seguir siendo exitosos? A mi esposo le gusta el negocio, él es negociante, y siempre que veo una oportunidad, trato de comprar un restaurante. Cuando ve una oportunidad, por ahí dice, pues vamos a comprar uno más, ¿cómo es eso, Raúl? No, no sé, porque no sé, es que le nace a uno, tú sabes, ver la oportunidad de seguir creciendo y seguir creciendo, y entonces no dejo pasar la oportunidad. He tenido la colaboración de mis hijos, y siempre lo vemos todos, y estudiamos el área, nos conocen, muchas personas nos preguntan, ¿por qué no pones aquí? ¿Por qué no pones en Florida City? ¿Por qué no pones en Nápoles? ¿Por qué no pones en Tampa? No podemos dividirnos en tanto, pero bueno, más o menos en las áreas que podemos supervisar. Y estamos ahí, hemos hecho buen equipo, muy buen equipo, mis hijos han sido muy sacrificados, ella también, y entonces esa es la base del triunfo, ¿verdad? Por la calidad. Vivian, ¿y las recetas que se elaboran allí, de quién son? Mías. Son suyas, son las recetas de la comida familiar típica cubana. Sí, en mi casa se cocinaban para muchas personas, y aprendí con mi abuela, mis tías a cocinar, y a ellos les gustó mucho la comida que yo cocinaba, y me decían, ¿por qué no pones en un restaurante? ¿Por qué no pones en un restaurante? Sí, pero no, nunca me vio por eso. Y aquí, bueno, precisamente cuando abrimos el Polo Norte, que vino el huracán Andrew, que todo se echó a perder. ¿En aquel momento cuántos tenían? Uno. Uno solo, cuando el huracán Andrew. Estábamos acabados, bueno, tres días, ¿no? Tres días. Tres días, hacía que lo habíamos comprado. ¿Hacía tres días que lo habían comprado cuando vino el huracán Andrew? Todo se echó a perder, todos perdimos. Entonces imagínate, éramos una familia pobre, empezar de nuevo. Entonces se nos ocurrió traer las cazuelas de la casa, una cocinita de la casa, y así empecé a cocinar. ¡Guau, qué bonito! Se me ha puesto la piel erizadita, qué historia tan bonita. Vamos a ir a la cocina de Buena Vida para que nos preparen el famosísimo bistec uruguayo, que es la receta de ustedes, ¿no? Sí. Es una receta diferente. Sí, porque en Cuba el bistec uruguayo lo hacen doblado. Sí. Lo que llenan y lo doblan. Pero yo traté de hacerlo entero, porque siempre por dentro queda un poquito crudo. Pero en Cuba yo me acuerdo que tenía solamente jabón y queso, y aquí estoy viendo otros ingredientes ahí en la cocina. Sí, yo le pongo chorizo cantimpalo y bacon, y le da otro sabor. Ay, Dios mío. Yo voy a probar eso, a ver qué sabe. Ay, 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 esta cocina huele y huele riquísimo, ¿eh? Estoy, pues, muy ansiosa de querer probar. Esto me recuerda a mi infancia, cuando iba a los restaurantes en la Habana, Cuba. A mí me encantaba el famoso filete millón, el filete uruguayo, uruguayo. Pero yo creo que aquí lo van a preparar diferente. Vamos a preguntarle a nuestro invitado, Raúl Busquets, por qué él lo prepara diferente la receta de él. Vamos a aprenderla. Y estamos en el mejor momento del día de hoy de esta Casa Buena Vida. Y usted sabe que a mí me encanta el arte culinario que aquí hacemos todas las semanas. Y hoy nos vamos a deleitar, como dijimos anteriormente, con un exquisito bistec uruguayo, pero en este caso es un churrasco uruguayo al estilo de Polo Norte. Aquí tenemos a Vivian Busquets y a Raúl Busquets, ambos que están unidos en el arte culinario. Raúl, ¿es necesario que sea, la primera pregunta, un churrasco? ¿Puede ser, por ejemplo, una palomilla? No, es una palomilla. Es una palomilla. Ah, es una palomilla, realmente. Exacto. Puede ser cualquier tipo de carne. El problema es poner los ingredientes que nosotros usamos. Muy bien. ¿Y cuáles son los ingredientes que veo ahí? Jamón. Bueno, tenemos jamón, el queso, el chorizo antiimparo y el bacon. ¿Qué tipo de jamón? Serrano. Serrano. Jamón serrano. Muy bien. Entonces, manos a la obra, Vivian, que te veo muy animada con goantes y todo puesto. Bueno, aquí tenemos el bistec adobado ya con sal, naranja agria y ajo. Ah, se le pone sal, naranja agria y ajo. ¿En polvo? Ajo machacado. Ah, machacado. No, no, yo lo uso todo natural. Muy bien, yo también. Entonces, le ponemos el jamón. Ese es el secreto del bistec uruguayo de Polo Norte. El jamón, entonces le ponemos su queso. ¿Qué tipo de queso? Suizo. ¿Qué es suizo, Raúl? Sí, eso es suizo. Muy bien. Y Raúl ha enfatizado muy bien que es chorizo cantimpalo, que es el preferido de los cubanos, ¿eh? Sí, señora. Excelente. Entonces, aquí. Y ese es otro secreto de Vivian que le pone bacon, ¿no? Ajá, entonces lo recortamos. Por las esquinitas. Ajá, para que quede bonito. Muy bien. Qué bonito. Qué bonito se ve. Lo que pasa es que ahora no sé cómo lo vamos a... ¿Cuál es el próximo paso? ¿No se derrite el queso? Estoy pensando yo. ¿No se enrolla? No, no. No se enrolla. Está abierto como este. Ah, abierto. Ajá. Aquí tenemos uno ya medio procesado. Entonces, ya que este está preparado. Entonces, ahora el próximo paso es pasarlo por... Venga, para acá. A ver, yo le... Este está medio procesado. Mire, este que tenemos acá, nuestro director, si nos ayuda. Ahora, lo que yo quiero ver... Aquí la luz nos quema un poquito, pero ahí se ve que está medio... Está ya empanizado. Entonces, aquí tenemos pan rallado. Sí, pero primero lo pasamos por harina. Primero por la harina. Para que no se te... Mira que hace años yo no como esto. Hace muchos años. Porque la harina es lo que lo prensa, ¿verdad? Lo prensa, ajá. Para que no se... Después el huevo. No se te enchuñe de la grasa. Ahora, lo que me preocupa es que el queso no se derrite. No. Me preocupa eso. Me preocupa. Para nada. Harina, huevo en Raúl. Se le tienen empanizado adentro. Ajá. Con el calor, por supuesto. Pero no sé. ¿Y esto es pan rallado, Vivian? Y esto es galleta molida. ¿Y cuál es la diferencia entre pan rallado y galleta molida? Porque el pan molido es más gordo. Y no tiene la consistencia de la galleta, que es más fina. ¿Y qué tipo de galleta se muele? ¿La galleta cubana? La galleta cubana. Ah. Sí, porque es como un polvito más finito, ¿no? Tú sabes que venden los paqueticos ya. Ah, no. Yo no sé. Es decir, yo no lo hago que yo no sabe. Venden los paqueticos ya molidos. Entonces, siempre lo que hay es que los bordes, para que no se te abra el bistec uruguayo. Ah, que siempre los bordes queden bien apretaditos. Los bordes que queden bien apretaditos. En la... Para cuando lo vayas a freír, ya lo tenemos empanizado.